Ya, ya, casi a 14 mil y pico, kilómetros hora atrasando todo el infinito, cuidado por si choco un meteorito, llevamos la despensa cargada de criogénicos, con especímenes y mérito, cuando quieras los resucito, estirpo las pieles con las que he visto, estudio detalladamente las formas que invito, reciclo todo el resto de residuo en alimento, adquiriendo el conocimiento para pasear incógnito, la contaminación de cualquier tipo, someto a los terrícolas arrancando testículos, vesículas, en cuestión de un segundo hago partículas, de pronto una señal suena en mi auricular, cercana está en el track, vuelo con destino a otro planeta, surcando la vía láctea, pilotando un cometa que dejaste la por toda la ionosfera para aterrizar, esta nave espacial con destino la tierra a 40 mil grados centígrados, quemando la cosecha haciendo círculos, convertimos al ganador discípulos, con simples cuentos bíblicos de cómo crucificó a Jesucristo, fue preciso alimentar a mis ancestros, pirámides de Egipto, jeroglíficos esconden textos, sin certidumbre que confundan los expertos, quieren conocer las estrellas desde el desierto, sumergímonos en lo más profundo del mar muerto, de pronto nos perdemos y ascendemos como luces flotando en el cielo, que vuelan directo un agujero negro, desde el triángulo de las bermudas, sin duda, hasta lo desconocido por momentos. Nos temen, sabemos lo que le duele, ser humano en deble, el poseedor de la infinita estupidez, cada equis tiempo nos dejamos ver, para hacerles saber que no están solos, dejando paranoia con más incrédulos, abducciones, marcados con un chip en el abdomen, nos nombran en escritos de todas las religiones, guardados en archivos secretos, gobiernos de cada nación, ocultando la verdad a sus poblaciones, Rosswell, testigos presenciales lo pudieron ver, restos del fuselaje y un alien cadáver, señales, burlamos el potencial de los titanes, jugando al escondite con aviones militares, caen, tecnología láser, volando a ras de suelo por prados cuando anoyece, círculos concéntricos, vegetación no crece, despiertan, no entienden por qué su entorno perece, y parece que, la verdad no está ahí afuera, con tantas mentiras que contaminan esta atmósfera, lavado de cerebro a través de la caja tonta, las masas hoy no sueñan ni crean, ya no lo intentan, mientras, seguimos de camino, otro planeta, otro sistema, sentimos el calor, pero el sol ya no nos quema, Santana, Caneco, Sayon, próxima misión, desabrollar el cinturón a Orión, seguiremos en órbita. ¡Suscríbete!